Bueno, estamos aquí en Roma, vamos a visitar tres lugares que no son muy conocidos, lugares que no se suele visitar tanto, y lo vamos a ver. Se dice que he visto que desde acá, desde esta puerta, atraviesa toda esta construcción, los caballeros de Malta ese, atraviesa y se ve la cúpula del otro lado, vamos a ir, Niki ya está disfrutando de la, vamos a mirar. Y ya está disfrutando. Por aquí, entramos en otro lugar poco conocido, el parque de los naralgos. De ahí, ahí, miramos. De 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 ahí, miramos.